Hola gente hermosa en esta noche, aquí en la Fuerza Nacional de Fruendillo Bienvenidos a escuchar la mejor música de acordeones bajo seto totalmente en vivo desde la ciudad de la montaña Monterrey, Nuevo León, México para todos ustedes Vamos a inicio con el himno de Palomo que les han preparado otro repertorio para que se vienen a cantar estas bonitas melodías que les vamos a presentar en esta noche Iniciamos para todos ustedes con esto, el himno de Palomo se titula No me conoces a él 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 Te visitas y amas, te voy a dar Con cada sesión, con tus amas Que te viste sentir Yo solamente, te voy a dar Nos quedan amas y amas Revivir Con cada sesión, que es mi amor Que te viste sentir Yo solamente, te voy a dar Con cada sesión, que es mi amor Sorpresas de morir ¿Y dónde están los grifos de esta noche? Así que llamo con la pausa, soles, con tu chavito El hino de los grifos de esta noche Con cada sesión, que es mi amor Con cada sesión, que es mi amor Con cada sesión, que es mi amor Y cómo serlo es mi amor Con cada sesión, que es mi amor Y cómo serán los grifos de esta noche 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 ¡Vamos a dar a todo el mundo con esas manos! ¡Arriba! 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 Nos iniciamos con el himno de palabra en esta noche. ¡No me conocen ustedes! ¡Buenas noches! Amigas y caballeras, gracias de la Bonito. ¡Buenas noches! Vamos a avanzar inmediatamente con más para todas las chicas guapas que nos acompañan esta noche. Ahí les enviamos otra de las primeras grabaciones de las salas del éxito. Les enviamos eso que se titula Intenté, intenté olvidar que... ¡Avanzamos! Una de las primeras grabaciones de formado en 32 años de historia musical. El que sigue siendo número uno en su corazón en las salas del éxito del grupo... ¡Balú! Unir a la la más suerte de tu libro... ...y de lo que tiene corazón... ...y de lo que tiene corazón... ...y de lo que borre tu nombre... ...y de historia... ...para volver a empezar... ...para recapacitar... ...por el castigo del mundo y estás en pedazos... ...por reglas, la vida, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte y la muerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba la soltera! ¡Sin todos escapados! ¡Te necesito a mi sol! ¡Porque menos tengo la vida! ¡En este corazón! ¡Sin todos los días! ¡Sin todos los días! ¡Debemos en su corazón! ¡Eres un día linda y mi obsesión! ¡Y lo que siempre se es conmigo! ¡Sin todos los días! ¡Aquí lo has sentido! ¡Eres un día linda y mi corazón! ¡De que el amor y el venido! ¡Eres mi obsesión! ¡Y arriba prendillos a casetas señores! ¡Eso! ¡ eyebrowlış an , espérate a fin! ¡Eres sin todos los días! ¡Aquí lo has sentido! ¡De que las celas! Eres últimamente la decisión Que no te sientes conmigo Eres últimamente la decisión Eres últimamente la razón De que el amor había vivido Que no te sientes conmigo Eres últimamente la decisión Eres últimamente la decisión Que no te sientes conmigo Eres últimamente la decisión Y ahora nos estamos hablando Para todos ustedes en esta noche Nos sabemos amigos que animan Que no podremos La voz de mi compañero Pino Línguez Hoy les enviamos Eres mi obsesión ¡Muchas gracias! 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 Arriba, arriba, arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dios, señor, muy bien! Este es el propósito de la grabación de Grupo Palomo Muchísimas gracias ¡Dios de Gonzalo! Quieren seguir escuchando más de la música Totalmente en vivo de las herras del éxito de Grupo Palomo Este tema que viene a continuación Para toda la raza de sombrero Si está gente tomando en esta noche Tendríamos un saludito muy especialmente Para todas las chicas guapas que nos acompañan ¿Dónde están las mujeres solteras? Vamos a enviarlos con este pequeño tributo De la música norteña con mucho cariño Ahora que se grabará ahí con nuestro gran amigo Luis Antonio López el Mimoso Les enviamos esto que se titula Flor, Flor de Capomo Y que se lo sobe la mano fuerte con los hombros en esta noche Y arriba la vieja chivorra se va Arriba la chaparrita Y que hermosa y lindas creciendo Como los átomos que se encuentran en la flor Mi chiquitita Y nos vacilando Y nos enamorando Con el que me llegó Ahora sí todo lo que pasa Que está quedatito en medio y hasta atrás Y se escucha a los carreros Y se va a ver lo pasado Y una que compara Y una se recito pero viene al lado Y arriba la sombrera de esta noche Arriba las casadas Con doble cero, con doble respeto Para sus hijos Con doble cero, con doble respeto Con doble cero, con doble cero Arriba las divorciadas Quedas, en tantas maprofesas Quedas力as Y te molesta cuando no no olvido Siento que a mis ganas me contrario practica Yo soy un whatsapp, whatsapp Tú mi chiquitita, vengo así ando Y ahora me amando, dime como va a pensar Pero si te pido solamente la circunstan La vida es un caballero, todos juntos Garantitos, no importa Para que no pasen Y otra chiquitita, compadre, pero que sea un juego Tú mi chiquitita, vengo así ando Y ahora me voy con el rajo de mi son aquí ¡Hola! ¡Hola! Para todas las razas que nos pise a la noche entonces, salón Salón, salón, salón Y se la sabe la cara de nosotros Se llama Cielo Azul Se llama Cielo Azul Cielo Azul Se llama Cielo Luzé Que el chiquitita, vengo así ando Teniendo chamarrita ¡Qué bonito, por lo recordar! Todo lo cansa es este lado también Y se le será a tu lado Para venir más conmigo ¡Vamos! He мы viendo el chiquitito Salón, salón, salón Podre Soy el hombre más vicioso cuando tú estás a mi lado A sucio hay un serpita, conquiste mi me svela Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía Un pintor de nula roja con la furia de mía De mi pensamiento chavaliga, arriba la esborracha Quisiera estar a tu lado, para vivir a su fe Para vivir a su fe Y de donde sepas que sigo el camino No me dejaste, maldado tu paso Mando, buscando que tú me te dores Y que si se muere a nueve Y que si se muere a nueve Y que si se muere a su fe Quisiera estar a tu lado, para vivir a su fe Que si se muere a su fe Quisiera estar a tu lado, para vivir a su fe Y que si se muere a su fe ¡Adiós! 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 ¡Oh, el esper Andereba buscando! ¡Analchito! El sumo que viene Lo ahondo buscando Los grandes sentencias Antes que la abdicia no puedan perder ¡Hola, Chica! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Que se escuche parejito! Dice guía Hermoso, por verdad Dice guía Un bienes, luchas, cristales Que siguen queridos Que no me han encontrado Señoras y Señoras y Señoras y Señoras y Señoras Señoras y Señoras y Señoras y Señoras Señoras y 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 Señor Sobre mis miedos, llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos, sobre mi tierra Llevo de saber qué piensas Me sentí en el miedo, nunca me pregunto Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Se lo calme, que te amarelo, que te amarelo Aferra de sentirme solos Se lo calme, que te amarelo Se lo calme, que te amarelo Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Llevo de sentirme solos Sobre mis miedos, llevo de saber qué piensas Por favor, me sentí a mi ego, por la mitad, y ya pregunto, ¿qué hago aquí? Sin ti, mi amigo, ¿qué pensarás si estás igual? Sin ti, mi amigo, arriba, 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 vamos arriba, que será bonito, mire el espíritu, 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 Pedro Uriel a la Torre, el coordinador general de nuestra feria, para hacer entrega de este reconocimiento a nombre del ayuntamiento y por supuesto, este maravilloso público que hoy nos acompaña haciendo vibrar con las canciones inolvidables de Palomo ¿Cómo se le están pasando con Palomo? ¿Si les gusta? Perfecto Pues amigos de Palomo, muchas gracias por estar aquí con nosotros Prendillo es su casa, Prendillo es de gente cariñosa, de gente de un gran corazón, y mira a pesar de la lluvia aquí están con ustedes se vinieron a escuchar a Palomo y a nombre del H Ayuntamiento de Prendillo otorgamos el presente reconocimiento a la organización musical Palomo, por su espectacular participación en la Feria Nacional de Prendillo en su edición 2024 30 de agosto del año corriente firma al calce nuestra presidenta municipal, la doctora Rita Rocío Quiñones de Luna muchas gracias Palomo ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Venga! Y también la fotografía para el recuerdo ¡Gracias! También a los amigos de prensa allá atrás ¡Venga! ¡Ema le está bien pesado! ¡Está bien Palomo! ¡Al más! ¡Epa! 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 Seguimos a tomar el balón Vamos a ver Eso va Para todos los lequecitos De esa noche Algo nos ha pillado Ringo de punta Vamos a ver a todos los lequecitos Arriba 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 Tengo la letra cita Que sigo un chico solo Arriba 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ustedes te vas, para ser sinceridad ¡Ay, bien, que se va! ¡Ay, bien, que se va! Ustedes te vas, para ser sinceridad ¡Otra! Y esa va para toda la chiquilla ¡Pa' gozar! Andando en la montaña, llegaron en chiquillas Me invitaron a la playa, hermosa la boquilla De la brilla nos quedamos, los dos a bailar Y bailando amanecidos, hasta decir ya no más, ya no más, ya no No, 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 no te comencemos ¡No! Y yo no me quiero ver Y así nomás, ay, y así nomás Un pocito a la luz dentro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pocito a la luz dentro para atrás Caña, 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 caña Caña, 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 caña Ay, hombre Vamos a ver a todos los sentidos Nuestros manos arriba, arriba, arriba Solteros y casados, manos arriba Arriba, arriba Osa, osa Vamos a ver Y así nomás, ay, y así nomás Que ni ganas de baile Pero no te importa Que se caiga corriendo Para que baile con el barco Y si ganas en la boca Le encontró un taconas Taconas, taconas Como, oso Como, oso Aunque tu seis Taconas Y si ganas de baile Corre que se me está rozadas Y lo me quiero ver Y así nomás, ay, y así nomás Un pocito a la luz dentro para atrás Y así nomás, ay, y así nomás Un pocito a la luz dentro para atrás Caña, 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 caña Caña, caña, caña Caña, 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 caña Ay, hombre ¡Sala! ¡Mira que hemos detenido el avión! ¡Hasta el revivio se rellena el saludo del chico del grupo! ¡Adiós! ¡Sala! ¡Malos arriba! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se va a chiquiés con los señores, muchas gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y calzaron! ¡Vamos a hacer pasarlo! Así es, muchísimas gracias. ¿Alguna ocasión dentro de las 2.700 que hemos grabado desde el 2000 para ustedes con mucho cariño? Si gustan, si las cantamos con mucho cariño, ¿ok? Con paro a esa melodía que viene con relación, eso es lo que me estás invitando. También de las más recientes producciones geográficas de las Islas del Éxito del grupo Palomo. Les enviamos en esta noche para todos ustedes que la disfrutan en todos los rostros de sombrero. Y toda la gente que anda pisteándole esto que se titula ¡Eres, eres todo, todo! ¡Gracias! 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 Eres todo lo que Dios me dio Soy para ti, eres de mí, voy a mis canciones Y voy a mi, voy a mi feliz, voy a mis amores Eres todo lo que Dios me dio Tú eres mi amor, eres todo lo que Dios me dio Eres todo lo que Dios me dio Ella me ayudaré, me sentiré, ella es mía Te esperaré, te casaré, contigo mi vida Eres tocón Eres tocón, lo que Dios me dio Eres tocón Eres tocón, lo que Dios me dio Vamos a ver si nos ayudan a cantarla Todos los brazos que andan chiseando Por los que no dan bien Te llaman seis pies abajo ¡Báil! Eres tocón Eres tocón Eres tocón Todos los brazos que vamos a cantar en esta noche Los escucha mi chico, mi gente Parejito Dije ¡Divirá más! ¡Divirá más! ¡Divirá más! Y arrancaste y se da mis brazos A un insomniuoso Me dejaste por ti Estás oído, chaparrita ¡Una! Sabes bien Que mi vida es tu vida Estás oído, hija ¡Bravo! Dice ¡Qué la tienes! ¡Báil! 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 Que te quiero hacer Si con esos tres besos Que te quiero hacer Y que nos lleve a los estrellos Que nos lleve a los tres chiquititas ¡Arriba los borrachos! ¡Me dejaron de mí! ¡Primedios, carces y sabados! ¡Dale, llame! ¡Vamos! 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 Te pude parecido, lo siento, que me estoy incumpliendo, y cada uno no no. Te lo sigo a la gente, yo. Todos los guajos perdidos, a todas estas manos en el puente. Con milagres, mi amor. Con milagres, mi amor. Con milagres, aburrido. Asimero. Que te quiero. Si tú besos. ¿Qué cosa? Que nos lleven los cuatro chiquitita. Y esta noche, haciéndole un momento que no podamos ir a romper De la gente, no podemos, no nos enviamos Esto es el fin de un abasto Ándale con un bar, déjame dormir Que sigue parada, que va a ser solidario Que va a ser la presencia, al amor Estuvo a detener este mar Y feliz que no se siente lo que buscan No te olvides, que siempre en ti yo pienso Si algo tiene tu cariño, no me voy Si me encuentras, regresé en la noche Esperando, que el bien nunca llega No te olvides, que siempre en ti yo pienso Si él no quiere tu cariño, dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño, dámelo Dámelo, 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 dámelo Si él no quiere tu cariño, me quiero No te olvides, que siempre en ti yo pienso Cuando te acudiré, que siempre en ti yo pienso Cuando te acudiré, que siempre en ti yo pienso Cuando te acudiré, que siempre en ti yo pienso No te olvides, que siempre en ti yo pienso No te olvides, que siempre en ti yo pienso No te olvides, que siempre en ti yo pienso Es una melodía que estaba solicitando ¿Cuál es, mija? Ay, ¿Quién más bien? Ok, oye, compadre, Raulito, Raulito Castillo Vete para acá, mijo Le voy a presentar a mi hijo Mauri Tiene 17 años Anda vendiendo las gorras originales de Palomo Solamente en esta ocasión 100 pesitos, Mauri 100 pesos, Mauri Ahí para dama, para todos Ahí va a andar mi hijo Mauri, por favor Ahí se los encargo Está chiquito, tiene 17 años Está grandote salir cuando es su mamá La bendición, hijo Ándale, ponte a trabajar, hijo Yo lo bendiga, amigo Ahí se los encargo ¿Cuál sigue, compadre? Solamente 100 pesitos, amigo Mi compadre Mauri Ahorita va a pasar por sus lugares Y un marato, pero para toda la rosa Vamos a ponernos un poquito romántico De nueva cuenta Para toda la gente enamorada Que nos está pidiendo melodías Mucha gente la conoce como Sexo Perfecto En esta noche En esta noche Se la podemos presentar totalmente en vivo Esto se llama No Faltó Se le enviamos y esto Sola así Torre Lejano de Cristo Era Sexo Perfecto Lo debíamos esperar No dejarnos con los lluvres de luz y calor Esos ser nuestros días No dejarnos con los lluvres de luz y calor Todos para los lluvres de luz y calor No dejarnos con los lluvres de luz y calor No dejarnos con los lluvres de luz y calor No dejarnos con los lluvres de luz y calor No te dig Bundes description No dejarnos con los lluvres de luz ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! si me duele de cero amamos que una niña no purpose mucho amor ¡Suscríbete al canal! ¡Y hoy nos toca perder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa es la bonita 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 ¿Qué cosa, qué cosa, mi hija? Si tus besos me hicieron ¿Qué cosa? Hermoso Si asiste mi vida Para que siempre amara Llegaré a esta mujer Aunque me compliquara Ahí nos matamos con el rodillo Hasta la rica para la rica Oro rosa Cuando se apague el fuego Llegaré a esta mujer Por ese trigo negro Que tú de mí me vayas En la que tú me olvides ¡Suscríbete a la rica! ¡No, corazón! Si bien, si es el cúñelo Nada me sigo en el dolor Si tus besos me hicieron No podés sufrir tanto ¡Eso es el cúñelo! ¡Eso es el cúñelo! ¡Eso es el cúñelo! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Y avanzamos con más! ¡Éxito grande! ¡Eso es el cúñelo! ¡No, no! ¡No, no te preocupes por mí Aquí todos sin igual, como cuando estabas tú Sí, presiento que no hay calor Y la casa y el dolor, de tu cuerpo sin igual No te preocupes por mí, aquí todos sin igual Como cuando estabas tú El cielo de rosar lleno de flores El amor de mis sabores, nunca más a mi volver Los niños me preguntan por su padre Cuando miran de su padre, ya se mueren de empeorar No te preocupes por mí, aquí todos sin igual No te preocupes por mí, aquí todos sin igual Soy el fruto de aquel árbol Mi hermoso ramas, hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sol, poco a poco, y creciendo Bendita obra Que me admiro y quiero Me refiero a ti Que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre, cuando no hay un padre Y todo ese orgullo, que lo diste a mí Para darme vida Que por mucho tiempo cuidaste de mí Yo refiero a ti Mucho abrazo, mucho abrazo, muchas gracias Cuánto, fuerte, sea mucho El aplauso para todos ustedes que están cantando estas bonitas melodías Mucho cariño Comparen, ¿me están pidiendo? Allá mi comandita que nos lo están pidiendo desde hace rato No alcanzaba a leer ahí lo que nos estaban solicitando Es de los temas originales de las Salas del Éxito De Grupo Palomo Y se las abre la cuenta con nosotros Algo de las grabaciones originales Con mucho cariño, les enviamos Esto que se titula El Otro Avanzamos y eso Suena 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 su comunicación ¡Sí! ¡Cómbles señas, borrachos! En la sala se pongo en el diente Te vienes cuando quieras a tu cargar Con el pido que me tiancha en la nariz Poco tarde, tu cabeza Te voy a Besar los botones a la fuerza Tu día haya de los tres de la semana La posible más secreta que has tenido, o tenido que tengas la desapuesta A ver unas aburridas, déjalas a tu marido Que se nos habla cuando pierde el mar, dice Si yo no necesito, mi alma es tu voz, prefiero que me des, si es ángel de la voz No voy a llenar, pero no voy a llenar mis celos, prefiero que me des, si es ángel de la voz Y al sonido, no voy a llenar mis celos, prefiero que me des, si es ángel de la voz Aunque seas esposa, eres mi mujer ¿Y dónde están las fieles de esta noche? ¡Adiós, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro ¡Revalaciones originales! ¡Ven, por ahí! ¡Ven, por ahí! Que te haga falta Sabes que yo con paciente Te ha perdido En mis brazos Te puedes armar de casa Ya sabes que es mi cama Te ves A lo que he vivido Vamos a la parada Para que te diga Que el amor es así Y la deslizó Que quiero que te des Que sabes que es el amor No voy a dignar De la mente y celos Que quiero que te dos Sé que eres tú Y el sol y el otro Y te grito a flotar Y de esconder Pero no se notar Cuanto a los amados Aunque seas esposa Yo no necesito Y a la deslizó Quiero que te des Que sabes que es el amor No voy a dignar De la mente y celos A la deslizó A la deslizó En esta noche A ritmo de cumbia Avanzamos inmediatamente Para todas las despeinadas Y eso Eso son los ¿Se compone? De la deslizó 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 Románticos Para toda la gente Conocedora De la discografía De las alas De léxico Y por más de 32 años De historia musical En esta noche Se lo estamos presentando Para todos ustedes Con cariño Les enviamos Para toda la gente romántica Eso que se titula Te metiste Te metiste En mi cama Cosa sin Sigue la儀 Solo que va a pasar No te jamás, te ha detido, si le da una noche a postra, si le da una noche a postra, si le da una noche a mi bebé, Y ya parecía una noche quizá, mi recuerdo fue que no me cuento tantos más. Ahora que me descrito a mi cabello, si te encuentras conmigo, que a la pobreza. Es un hermano que me distrae mi cama El santito, el otro eterno En mi ser mi vida, en todos mis pensamientos El suyo es mi sabiduré Para soñar respeto El Este es un hermano que me gustó Unza esp eta silhon Ser nativo ¡Eso es un hermano que trabaja a durar un poco de luz Tendre una sola El amor me diga nombre nunca no me importa, nada me ha ido A ti ahora, por este año, una noche quizás Por el encuentro furtivo, igual a cantos de mar Y ahora que me despido a mitad de la noche me encuentras con mi voz de la pobreza Y ahora que me despido a mitad de la noche me encuentras con mi voz de la noche Y ahora que me despido a mitad de la noche me encuentras con mi voz de la noche Gracias, gracias Muchísimas gracias Sí señor Ya nos vamos Solamente que quieran más canciones y nos quedamos hasta la hora que quieran Salud, salud a toda esa gente hermosa A ver que dicen por allá El infiel más fiel comparecer viendo Los solicitados de hace rato vamos a tratar de complacer con mucho cariño Pero no sino antes complacer con la siguiente medida que les tenemos preparando Repertorio para toda la gente haciéndole un pequeño homenaje a una ya personita que dice ¿No? Esa infiel de una vez Con mucho cariño para toda la gente que nos lo está solicitando En esa noche a manera de las horas del éxito les enviamos Esto que se titula El infiel El infiel más fiel Te confieso que te sigo y que no seas de viejo Es una vida que no va a haber más, en los brazos de la tentación El dinero, desperté el único colmo chanel, para entregar mi cuerpo al destino Escaparme de la realidad El dinero, como una profesora y una emprendera, como una policía y una bombera Y si te saben quién me quiero, abro yo Eres esposa Y todo lo cambio en fin de semana Y todo lo cambio en fin de semana Llego a dar la rutina Eres esposa Y a la marcas Y en las bombas Y en la madrugada Fue enamorado por mí Cuando llegara a ti, chica ¡Hey! Y se te saben quién me quiero, abro yo Y se escucha cuando Eres esposa Y todo lo cambio en fin de semana Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Era su mismo esposo, Matrizal Haciendo un pequeño tributo a una de las grandes voces Allá de la Unión Americana, nuestra ya fallecida Nuestra gran amiga Selena, Selena Quintanilla En esta noche, se le enviamos a todos ustedes A manera de resolver el éxito, esto que se titula No, no me queda mal Esa es una de mis favoritas, parece que es un poco de la vida No, no me queda mal No, no me queda mal En peligro en mi risco De tristeza De lágrimas No me queda más Más De aguantar Mi miedo Y dese de ¡Felicidad! Hoy نا No es Sucyan Un ajero Simple Y eso te美國 no me quedas Lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuérdido de mi vida Yo tenía una esperanza Que tu vida me llevará a su condición Que tu vida me llevará a su condición Mi corazón que tiene que ir a meter Mi corazón de mirar Mi vida me llevará Y que te vendí equivocado Mi corazón de mi corazón Porque esto se sube amor Por mi parte lo más lindo Tiene la ciudad de amor Aunque siempre me uses para mi Y es mi corazón Que tu vida me llevará Y que te vies que muchas veces Te detienes no tienen que ir a Jesus Que tu vida me llevará Te sostiene como de Yo te veo la esperanza, en el fondo de mi alma, que te odia, que te darás tu corazón Y aún puede renunciar, que el mente ama el corazón, el corazón que tiene que perder Con la soledad, que vivía enamorador, y totalmente equivocador, no me importa Porque esto sí fue, amor, hoy mi parte, lo más lindo, y el más grande amor Porque siempre no me luces para mí Fue lo más lejos Fue lo más lejos ¡No! ¡No! ¡Un abrazo! ¡Vamos a la próxima! ¡Un abrazo a todos los cantos de mi vida, se contendió por todo el cielo y se contendió ¡Un abrazo a todos los cantos de mi vida, se contendió por todo el cielo y se contendió por todo el cielo! ¡Gracias! ¡A menos que quieran otra! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Dalo! ¡Oh, no! Vamos a enviarles ¡No se escuchan en Cristo! Cada vez que siento aquí Se me mudó una cabeza Hasta ya no sé si Tenerte toda entera Y ese brillo de tu mirada Esa grandia tristeza Esa hermosa Más volvente por fuera ¡No se llegan a cantar! Te quiero pedir Una cosa Deseo ¡No se escuchan en Cristo! 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 Bendito Dios Por dar lo último deseo de compartir contigo Un nuevo amanecer A Alegre Es cierto, a veces hubiese Pero sabes, no me pongo Porque te amo De uno y de todos los nuevos Y hasta mi día que me sigo De rodillas, pido adiós Y donde quieras, vas por dentro Que me puedes escoger Te quiero Querir Una cosa Deseo Que sea Y estoy Porque te amo De uno y de todos los nuevos Que te amo De uno y de todos los nuevos Los nuevos Como toda la gente no moraba Por mi tierra En uno y de todos los nuevos En uno y de todos los nuevos Muchísimas gracias a todos A todos Gracias Somos a todos Somos a Montenegro Nos vemos Hasta la próxima Solamente que quieran otra Nos escucho Claro que sí Muchísimas gracias Mis compañeros Nos están preparando Para el siguiente tema Queremos cantarles Más tiempo Más tiempo Más tiempo Pero tenemos que irnos Para la ciudad de Estados Unidos Ahorita viajamos en la noche Pero esta canción es para ustedes Dice Ahora les enviamos el himno de Paloma Para todos los que estamos en esta noche Si ya saben Más tiempo Más tiempo Más tiempo Más tiempo Mis emociones que quise sentir Si solamente dos días de a mí Nos quedan años de amor por vivir Basta, basta, días de a mí Esta vez Yo te conozco, como todos se sentí Si solamente dos días de a mí No quiero decir Y ese grito de prensiles armatecas, señoras En esa medallana y tenemos de todos ustedes El hemo de Palo Con mi cara hace sabor Y nos picamos con el dedo Tres caricias y así nos da el amor Cinco, dos heridas, con el dedo No picamos esa una y nos amamos Cinco, dos heridas, con el dedo No picamos con el dedo Cinco, dos heridas, con el dedo No picamos esa una y nos amamos Cinco, dos heridas, con el dedo Tres caricias y así nos da el amor Cinco, dos heridas, con el dedo Cinco, dos heridas, con el dedo ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!